Varias emergencias sanitarias se registraron en el Magdalena Medio por cuenta de las fuertes lluvias de las últimas horas. En el municipio de Puerto Berrío de Antioquia, el desbordamiento de una quebrada dejó siete viviendas llenas de agua y lodo. Otra más quedó gravemente afectada por un derrumbe. En la población de San Luis, un deslizamiento generó el cierre temporal de la vía de acceso. Las empresas mineras que funcionan en esta zona del país ayudaron a atender la emergencia. Parte de su maquinaria fue usada para remover la tierra. El paso de esta vía a San Luis ya fue restablecido.